Ricardo Aldana Prieto es de Orizaba, Veracruz y tiene 67 años. Pasante de ingeniería en electromecánica, desde los 18 años se ingresó a trabajar a Petróleos Mexicanos y se integró al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, donde ha ocupado diversos cargos. Ha sido tesorero durante varias etapas, principalmente en la gestión sindical de Carlos Romero de Shams, quien dirigió al sindicato durante 26 años hasta 2019. Aldana Prieto también ha sido legislador por el PRI, partido al que se afilió en 1979 y fue senador de la República y diputado federal. El virtual nuevo secretario general del sindicato estuvo involucrado en el escándalo de Pemexgate, en el que se le acusó de ser el responsable del presunto desvío de más de mil millones de pesos de Pemex, hacia la campaña electoral del PRI en el 2000. Ricardo Aldana ha señalado que fue exonerado de todos los cargos en un juicio que duró siete años y que se desarrolló bajo administraciones panistas. De ser declarado secretario general electo una vez que concluye el proceso con el desahogo de las impugnaciones de sus opositores, Aldana Prieto sucederá en el cargo a Manuel Limón, quien dirige al sindicato petrolero de manera interina desde 2019, tras la denuncia de Carlos Romero de Shams.